Llegaste tarde. ¿Hace cuánto ibas a venir? ¿Hace cuánto? Hablamos por teléfono, ¿no? ¿Vos sabés lo que yo pasé esperándote? ¿Tenés idea de lo que yo pasé esperándote? A vos no te importa nada. A vos no te importa nada. Nunca te importó nada. Y yo no lo termino de entender. Pero ahora lo entendí, ¿sabés? Ahora lo entendí. Tuve un problema con el auto... Hasta ayer te esperaba. Hoy ya no te espero más. Estás tarde, flaco. ¡Tarde! Pero... ¡Tarde! 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 ¡Parde! ¡Suscríbete! ¡Tarde! Lo que... 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 Lo que, guys... Gracias.